para ayudarles a estos números yo utilizo algo llamado los cuatro puntos cardinales donde estarán los cuatro números con lo que haremos las combinaciones para sacar los números rompe bancas así que vamos a esto y 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 Gracias.